Yo me llamo Mark Anthony, check it out baby La gente anda diciendo por ahí Que tú quisieras acercarte a mí Si tú supieras que te quiero amar Que hasta el cielo te quiero llevar Oh, no me dejes solo con mi corazón Que estoy enloquecido con esta pasión Si es que me deseas, nena, dímelo Porque por tu amor estoy muriendo yo Ay, dímelo, ven, dímelo Porque por tu amor estoy muriendo yo Ay, dímelo, ven, dímelo Porque por tu amor estoy muriendo yo Si yo pudiera acariciar tu piel Tu cuerpo entero quiero conocer Esta pasión no me deja dormir Este deseo no me deja vivir Oh, no me dejes solo con mi corazón Que esté enloquecido con esta pasión Si es que me deseas, nena, dímelo Porque por tu amor estoy muriendo yo Ay, dímelo, ven, dímelo Porque por tu amor estoy muriendo yo Ay, dímelo, ven, dímelo Porque por tu amor estoy muriendo yo Ay, dímelo, ven, dímelo Porque por tu amor estoy muriendo yo Ay, dímelo, ven, dímelo Porque por tu amor estoy muriendo yo Ay, dímelo, ven, dímelo Porque por tu amor estoy muriendo yo Ay, dímelo, ven, dímelo Porque por tu amor estoy muriendo yo ¡Estoy muriendo yo! ¿A dónde están mi gente? Buenas noches, muchas gracias. Que Dios me lo bendiga Bolivia. ¡Hasta la próxima! ¡El aplauso para Marc Anthony! Maestro, buenas noches. Véngase por acá, quiero preguntarle a Vladimir Bravo, ¿qué le pareció esta noche Marc Anthony, por favor? Marc Anthony, en una noche como esta, defender de esa manera creo que es hacer las cosas bien. Y yo creo que desde la primera nota que se dio allá arriba, hasta el momento en que estuviste acá, ha habido tanta referencia de tu artista, no solamente en lo vocal, que parece que el timbre fue más constante que nunca, sino también en la actitud, en los momentos, en el manejo escénico. Es de un aporte tan grande todo eso, la postura de los dedos, las manos, la boca. Entonces yo trato de ver y analizar todo ese tipo de cosas y creo que esta noche para ti, te la jugaste toda y para mí ganaste. ¡Epa! Bueno, tremenda devolución de Vladimir. Quiero preguntarle la opinión de Jonathan Hermosa, por favor, ¿qué te pareció Marc Anthony y Jonathan? ¿Cómo estás Marc? Buenas noches. Bueno, esa energía característica, que te caracteriza, perdón, esa actitud realmente, yo creo que has hecho una presentación mucho, mucho mejor a la de la anterior vez y eso que la anterior vez lo habías hecho muy bien, entonces con eso creo que te digo todo. Felicidades. Felicidades.